Estamos aquí con Fabián Verdín, quien acaba de presentar Tierra de Nadie. Él también es un actor y está manipulando en esta obra un títere. Cuéntanos un poco acerca de esta apuesta. Bueno, Tierra de Nadie surge de la inquietud de Carlos Casas, que es el dramaturgo y también está en escena, respecto a toda la cosmogonía y la visión de la muerte en las culturas prehispánicas, específicamente en la cultura azteca. Y entonces, a partir de, digamos, dos directrices, que era esta cosmogonía y una estética muy precisa, que es de un artista plástico que nos hizo las marionetas, que se llama William Nesme, fue que empezamos a explorar cómo podíamos contar una historia alrededor de estos dos ejes, qué personajes podrían ser, en fin, ¿no? Empezamos con una serie de improvisaciones, sobre las cuales después fue surgiendo poco a poco como propuestas de escenas y Casas les dio forma en una dramaturgia. Y teníamos otro director que el proceso duró a lo mejor como ocho meses y un mes antes de estrenar nos dejó. Y entonces llamamos a Jan Paul a que el último mes terminara como de amarrar todo, de englobar este, como el concepto de la producción, este, de eso, afinar como las piezas del ropecabezas. Entonces, ¿podríamos hablar de que es un tanto creación colectiva? Así es. Digamos que el texto como tal, o sea, la forma, la estructura la hizo Casas, ¿no? Pero todo surge a partir de la exploración que hicimos Casas, Maffer y yo, este, a partir de estos temas que te decía. Ok. ¿Y hace cuánto estrenaron esto? Esta obra la estrenamos en octubre del 2009. Tiene ya casi seis años con nosotros. Ah, ya bastante. Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público a través de estos seis años? Muy favorable. Al principio fue muy sorpresivo.